Buenas! Buenas! ¿Cómo están? Hoy salimos para hacer unos poquitos kilómetros nada más para ir un camping por eso tenemos todo el quilombo que viene atrás tiramos todo así no más pero al final cambiaron los planes porque el camping no tenía ducha que era lo que queríamos, nos fuimos de Salta hasta la caldera nosotros así que ahí estamos haciendo un camino ahora a Güemes un camino de ripio que salió improvisadamente porque se nos hizo tarde y ya ¿Pagar un camping a partir de 8 horas? claro no queríamos pagar un camping así que bueno ahí vamos con este camino improvisado está lindo y bueno espero que disfruten este video que va a tener un poco de todo ahí vamos esto es re cerquita de la ciudad de Salta que es como para ir a Güemes por un camino alternativo mucho verde muchas piedras que pasa ahí unas fincas terrible el camino va bastante bien va medio llano digamos vamos medio derecho pasando por terribles casas de campo toda una mejor que la otra horrible el paisaje está bueno no es una cosa de loco creo que de la ruta a Güemes teníamos 40 kilómetros no? no parece 49 40 40 no no 40 y bueno fue un paseo que si habíamos visto el camino en el mapa lo habíamos pensado en un momento pero lo habíamos descartado y hoy como se nos hizo ahí un poquito tarde y queríamos ir al camping y no queríamos ir tarde al camping algún camping porque fuimos a ese y no tenia agua caliente así que acá estamos haciendo esto ojalá que sea todo tranquilo así podemos dormir por ahí voy a tener que manejar demasiado hoy la idea después es ir a visitar San Lorenzo e irnos a Campo Mijano que ahí si sabemos de un camping tenemos que limpiar la camioneta lavar ropa bañarnos si igual bañarnos es lo que más venimos haciendo no? estábamos en la acción ahí de salsador de jugo y con ducha después firmaban las termas de Reyes dos días estuvo bueno esta esta increíble ahí vamos ahí se puso más tupida la vegetación todavía seguimos esta mojadito sombrita nos quedamos? nos quedamos? confirmado o no? nos quedamos confirmado? no nos quedamos confirmado? no hay casa no hay casa? no acá hay un pajarraco ayer vimos tucanes en salta capital re lindo re lindo acá acá hay como si hubiesen desmontado pero no hay camino así que ahí estacionamos y ahí vamos a dormir el camino pasa por allá también va la vía del tren y tenemos que ir para allá para el este y vamos para Güemes 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 bueno acá nos salimos del camino que veníamos para Güemes y vamos a tratar de dormir acá y ahora queremos que sea seguro así pasamos la noche tranquila autos no vimos mucho Tracangú Lle low 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 Hoy trajimos la cama medio armada, nos vamos a preparar unos matecitos, allá enfrente Todavía tenemos sol, pero acá ya tenemos sombra A todos, buen día a las chicas, como andan? Ahí estamos, recién levantados, preparando los mates Yo también, recién levantado, despeinado, ahí dormimos re bien acá Como verán, el cielo celeste, hermoso, re tranquilo todo Ahí se vienen los matecitos, así que bueno, re contentos Hoy capaz que seguimos viaje, y vamos a ver como nos va ¿Qué agarraste? Un ratoncito Ay, me caí por el volante ¿Qué está haciendo? Arrancitos Están ¡Vamos! ¡Esa! ¡Vamó! 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 Qué lindo el ruido, el ruido del agua Qué lindo que no haga frío Uh, sí, estamos en remerita acá Ahí la vamos a mostrar Seguimos recién levantados Acá nos vinimos hasta el río, acá cerquita donde estacionamos Y bueno, hoy nos vamos a quedar acá Vamos a aprovechar a usar el agua del río Vamos a lavar ropa, vamos a disfrutar el día Acomodamos un poco Sí, tenemos que acomodar ahí todo Que pensábamos ir al camping y no fuimos Así que acá estamos y el camping quedará para mañana en estos días Acá por suerte tenemos agua que es una bendición para todo viajero Seguimos acá reinstalados Segundo día de limpieza y acomodo Hoy le tocó a la camioneta Ahí estamos aspirando ¿Cómo va la aspirada? Ahí va Una mugre Una mugre Mal Quilombo Pero bueno, cada tanto le toca Hoy salieron esas tortas fritas Ahí nos vamos a tomar los mates Todavía hay solcito Está hermoso Está re lindo el día Buen día Acá seguimos Reconstra instalados en el mismo lugar Hoy nos vamos a tener que ir igual Se nos acabó la carga de nuestra garrafita Igual por suerte para ir zafando El anafe es dual Así que ahí vamos a ir yendo Así que ahí vamos a ir yendo Está para quedarse un mes ahí donde estuvimos Re tranquilo Encima teníamos el río Que bueno, nos vino re bien Como vieron Para lavar ropa Para lavar la camioneta Estuvimos aprovechando a full Bueno, ahí vamos Acompáñennos El camino hermoso Sinceramente Medio llano Pero bueno, va pasando Por lugares como este Con árboles Por lugares con siembra Y es un camino cortito Una vueltita De menos de 100 kilómetros Volviendo a Salta y todo O sea, haciendo Salta, hueme, hueme, salta Volviendo por el asfalto Así que Está hermoso Bueno Se hizo asfalto Había unas piedras terribles Así que Por un lado Mejor Mejor Sí Ahí nos quedan unos kilómetros Hasta Güemes Ahí vamos Vamos a ver si Logramos llenar la garrafita Ahí O nos vamos para Salta Ahí venimos Por ruta 9 Ya salimos De Güemes Vamos para Salta ¿Pudimos cargar la garrafita Por suerte? Ahí conseguimos Ahí La recargamos En un cotillón En un cotillón Sí La mandaron ahí Y bueno, ahí recargaban Así que Zafamos Ya tenemos la garrafita Ahí compramos algo De fruta De fruta Unas boludeces Que necesitábamos Y nos vamos a hacer ese camino Por la quecera Vamos a ver Qué tal está Hay mucha información No tenemos Pero debe ser lindo Y va para el dique Cabra Corral Así que En un Mañana O pasado Podríamos Estar llegando al dique Ahí vamos Hola amigos Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cuál les va? Bueno Queríamos contarles Las novedades Nosotros nos tomamos Unas vacaciones Dentro del viaje Estamos en el camping Municipal Acá en la ciudad de Salta En el Carlos Amena La verdad que Muy cómodo Muy económico Nosotros pagamos Está 300 por persona Y 200 el auto Y si vienen en Motorhome Está 600 Solo quieren Motorhome No quieren carpas Motociclistas Ni ciclistas Nada Solo Motorhome Es más Tenemos que explicarles Que el nuestro Estaba equipada Para dormir Es equipada Pero es Motorhome Pero bueno Nos dejaron pasar Y bueno Y yo con el carnet De discapacidad Me bonificaron El costo De mi persona Así que Solo estamos pagando 500 pesos por día 520 Y bueno Aprovechamos Para lavar ropa Para bañarnos Bastante Para ir a hacer compras Le cambiamos El filtro de aire A la camioneta Y aparte Como verán Nos están tocando Días Hermosos Preciosos Esto está rodeado De naturaleza Por más que estamos Acá en la ciudad Y bueno Disfrutando Y también Estuvimos editando Videos Que teníamos que subir Y bueno Relajando un poquito Que Viajando Así como viajamos Nosotros Viviendo de viaje No es todo Todo vacaciones Uno se tiene que Preocupar Por Por la camioneta Porque todo Esté bien Ayer estuvimos Vendiendo Saumerios Por ejemplo Que eso es otro Tema para nosotros Tenemos que ir Generando Aunque sea Un poco Para ir Amortizando Los gastos Ayer por suerte Nos fue bien Vendimos ahí Como para pagar Unos cinco días De camping Así que La verdad Que vamos a estar Acá Relajaditos Y bueno Después también Les vamos a mostrar Un poco El camping Que es la única Y mejor opción Acá en lo que es Salta Ciudad Porque En las estaciones De servicio No hay duchas En ningún lado En toda la ciudad No hay duchas Claro Y los camping Después hay camping Pero ya en San Lorenzo En Campo Quijano Que ya son En las afueras Veinticinco Treinta kilómetros De lo que es Salta Que dicho sea de paso Vamos a tratar De ir Para San Lorenzo Y Campo Quijano Para mostrarles ahí Lo que se puede hacer A los alrededores También estuvimos Yendo a los museos Pero En uno Fuimos Y no teníamos Batería En los celulares Que es el único Que dejaban Sacar fotos Digamos En el museo De antropología Ahí arriba Del museo El monumento De Güemes Ese es Entrada libre Y después Fuimos al museo De las momias Al museo De alta montaña En la plaza De 9 de julio Ese está A 300 por persona Nosotros ahí Tampoco pagamos Por el carnet De discapacidad Está muy bueno El museo No es gran cosa Pero tiene las momias Entonces como que Sí Tiene las momias Muestran uno por mes Pero ya De ver uno Es alucinante Pero igual Es espectacular Claro El tema de la momia Los objetos Que ahí Que juntaron Está bueno A mí personalmente No me gustó mucho La idea De que hayan sacado A la gente De su lugar Donde hicieron La ofrenda Es como que Que fuese A desenterrar A un familiar Del Del cementerio Del cementerio Pero bueno Para mostrarlo Y bueno Pero gracias a eso Para mostrarlo A ese descubrimiento Descubrieron un montón De cosas Pero bueno Lo estamos muy a favor De que lo expongan así Y lo mueren Claro Y después que bueno Todo el museo El 80% Es para leer cosas No hay mucho Para ver Y bueno Las pocas cosas Que encontraron ahí En el lugar De ofrenda Están ahí Para mostrar Es mucho mejor Claro El de Antropología Es gratis Y mucho más completo Para ver cosas Muchas cosas No tiene momias Ni nada Pero bueno Es otro estilo De frente Pero bueno Los dos lugares Muy recomendables Bueno Ahí vamos a ir mostrándoles Un poquito Del camping Después Y todo lo que le dijimos Un abrazo El camping Tremenda pileta Tiene el camping Macía ahora Pero Zarpado Ahí estamos Este es nuestro lugar Ahí estamos Soleando Las bolsas De dormir Una frazada Rocío Tancorpiño Me parece Está tomando sol Hace un calor Y bueno Y acá estamos Esta Es nuestra cama 1.85 Por 1.22 Para los que Vieron el video Del año pasado Como viajábamos Este año Invertimos En los colchones De alta densidad Son de 8 centímetros De alto Y aguantan Una banda Son mejores Que lo de casa Y bueno Después inventamos Esta mesita Básica También Como Todo lo nuestro Pero bueno La idea Es viajar Comodos Acá Reformamos Algo Ahí En la frazadita Duerme Duerme Berta Acá Le pusimos Unas bisagras A A la cabecera De la cama Entonces Se recoge Y se ponen Las cuatro patitas Que van En una rosca Tienen un tornillito Ahí duerme Berta Ahora estamos Lleno de mercadería Lleno de cosas Por suerte Trabajamos Ahí compramos Hasta una bolsa De alimento Para las perras Y bueno Ahí La parte de adelante Cuando estamos durmiendo Es toda la que Guardamos cosas Y bueno Acá estamos La verdad que De lujo El clima Como vieron Está espectacular Estamos descansando Impresionante ¡Gracias! Ahí nos acomodamos Nos quedamos Acá La sombra Tratando De Está lleno Lleno Son insoportables Te pican En los dedos En las orejas En lugares Impensados Te encuentran Para picarte Se te levanta La remera Un poquito La cintura Te agarra La cintura Te dejan Bueno Acá Este lugar Es precioso Naturaleza Río Todo Malo Los jejenes Y otra cosa Que bueno Deben venir a pescar A hacer asado Y ahí Restos Restos Ven acá Las botellas Un poquito De mugre Pero bueno El lugar Está buenísimo Nosotros Capaz Que vamos A juntar Un poquito De mugre Como siempre Juntando La mugre De los demás Pero bueno Hermosa Lástima Los jejenes De mierda Que posta Nos tienen De marmón Al punto Que no sabemos Si nos vamos A quedar O no vamos A ir Ahí nos vamos A tomar unos mates Y ver Como las llevamos Porque Cinco minutos Que tuvimos Ya tenemos Más de Cinco picaduras Cada uno La cosa Se me está poniendo De marmón De marmón De marmón ¡Suscríbete!